El gobierno de Gustavo Petro sigue dando fuertes golpes a las estructuras criminales, el último tiene que ver con un cargamento de munición al Clan del Golfo en la zona rural de Tierra Alta, Córdoba. Y además en una operación del GAULA con las fuerzas militares en San Rafael Antioquia cayó Carlos Alberto Herrera alias Camilo, máximo jefe del Clan de Oriente. Durante este año se convirtió en un problema para nosotros, problema militar, fuerzas militares de la mano con nuestra policía y nuestros gobiernos locales, un sujeto que se hacía conocer con el alias de Camila o Camilo, cuyo nombre es Carlos Alberto Herrera Arcila, cabecilla de un grupo delincuencial organizado denominado el Clan de Oriente, que afectó el sector del Oriente antioqueño y límites con el departamento de Caldas. A raíz de eso comenzamos un trabajo dentro del conocimiento nuestro que es la acción unificada tanto de gobiernos como con las fuerzas policiales y con la Fiscalía General de la Nación a fin de afectar esta estructura que tanto daño le estaba haciendo a nuestra población. De inteligencia en un trabajo de nuestra Fiscalía General de la Nación, del Cuerpo Técnico de Investigación y de Tropas de la Cuarta Brigada, para este caso el Grupo Militar del Gáula Oriente, logramos en un área rural del municipio de San Rafael lograr la captura de este sujeto, reconocido como alias Camilo o Camila, cabecilla de este grupo delincuencial organizado y cinco integrantes más. Teníamos la información, algo muy bien realizado con inteligencia dominante, teníamos la información de que a este grupo le iban a llegar armas para continuar con su esfuerzo delincuencial para hacerle daño a la comunidad. Aquí hay algo también que debo como Comandante Militar de la Séptima División resaltar, porque en algunas situaciones se habla de connivencia de personal militar con algún grupo armado organizado. Los últimos resultados contundentes que se han adelantado por tropas de esta división demuestran que no hay tal condimencia. El día viernes logramos la captura de nueve integrantes junto a nuestra policía del Clan del Golfo, la subestructura Carreteras, en el sector de Taridó, en el Cantón de San Pablo, todos con armamento largo, fusiles, y el día de hoy, ya de otra estructura, que es GDO, logramos la captura de seis con cabecilla a bordo. Al igual que la captura de Alfredo Delgado Tellez, alias Vallenato, la policía de Colombia acaba de capturar a Alfredo Delgado Tellez, alias Vallenato, cabecilla de la Comisión de Finanzas del GOAR E7 Jorge Briceño, en el departamento del Beta. Es indicado, entre otras cosas, de haber atentado contra el gobernador del Meta, Juan Zuluaga, en 2021. Y en temas relacionados con las economías ilegales, el gobierno de Gustavo Petro, en su primer semestre, el 2023, logró 27 laboratorios de cocaína destruidos, avaluados en 13.000 millones de pesos, 35 toneladas de estupefacientes destruidas, con un valor superior a los 1.000 millones de dólares, la destrucción de 80 estructuras destinadas para la producción de pasta a base de coca, avaluadas en 650 millones. Más de un millón de matas de semilleros de hoja de coca destruidas, lo que representa cerca de 160 hectáreas que se dejan de cultivar. Y en horas recientes, un operativo de la Policía de Tránsito en Bucaramanga logró incautar 26.000 gramos de estupefacientes. Policía Metropolitana Bucaramanga, a través de su seccional de tránsito y transporte, el día de hoy logra un importante resultado a través de la incautación de 26.000 gramos de marihuana. En el kilómetro 52, vía La Fortuna Bucaramanga, el cual se detiene un tractocamión que contenía una encomienda de cuatro cuñetes de pintura. En su interior venía prensada toda esta droga, el cual pretendían afectar a la metropolitana de Bucaramanga con esta dosis. Y uno de los más recientes golpes a las disidencias de las FARC tiene que ver con las operaciones militares en el sur del Tolima que permitieron la desarticulación del grupo delincuencial organizado Los del Sur, que estaría bajo órdenes de la estructura Ismael Ruiz de disidencias FARC. ¡Apoya el trabajo periodístico del tercer canal! Ingresa a la app o a www.neki.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción Enviar plata o a la opción Recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción Recargar. Llena los datos con el número de cuenta 304-271-5010 y elige la opción Neki. Continúa los pasos y confirma tu aporte. ¡Y listo! Juntos visibilizamos la otra Colombia. ¡Suscríbete al canal!